El pueblo de Fomento volvió una vez más a la plaza. Luego de varios días en los que Cuba se ha convertido en el punto de mira de campañas difamatorias, los jóvenes de este terruño dicen no a la violencia. Son actos completamente detestables. Los jóvenes no estamos para nada de acuerdo con esos actos vandálicos que se han venido haciendo. Están hechos completamente para cambiar la ideología del pueblo. Y nosotros nos mantenemos firmes y estamos con nuestra revolución, estamos con nuestro presidente Díaz-Canel y con todos los dirigentes de nuestro país. Nosotros los jóvenes estamos muy conscientes de que existen varios problemas, no hay que tapar el sol con un dedo como se dice. Sabemos que hay problemas, sabemos que también podemos resolverlos. Y no me parece que sea la manera ni más justa ni la más precisa de resolverlos a través de la violencia. Porque estamos afectando a personas incluso inocentes, son los más afectados en este momento. Se está afectando a la economía del pueblo, que en realidad son las personas a las que deberíamos defender. Y somos los que están entonces violentando. Y no me parece que es la forma. Hay muchas otras maneras, está la conversación, está el diálogo, como somos un pueblo instruido. No tenemos que caer en esas banalidades, en esas provocaciones que en realidad no es lo que nos identifica. Hoy nosotros los jóvenes hemos estado aquí presentes para ratificar la unión que tenemos nosotros con esta revolución, que estamos apoyando a la revolución, que no apoyamos a esos actos vandálicos que se han realizado en todo el país, que hay otras maneras de resolver los problemas internos que nosotros podamos tener y que esta no es la solución, que no apoyamos a la intervención, que no apoyamos a ningún corredor humanitario, que solo apoyamos a la revolución y a las ideas que nos ha dejado Fidel y todos los héroes que han luchado por esta revolución. Repudiamos firmemente los actos de violencia cometidos en hospitales, en tiendas que afectan tanto a la población como a la economía del país, que hacemos un llamado que una vez más las calles sean de alegría y no exista violencia. Las manifestaciones de violencias ocurridas en nuestro país encuentran el repudio de un pueblo unido en el municipio de Fomento. ¡Abajo el bloqueo! Dificultades existen, pero solo es deber de cada cubano solventarlas desde nuestra propia trinchera. Desde Fomento, Lester Aguilar y Dayenis López, Noticiario En Marcha.